Una lancha con un tripulante que aparentemente transportaba combustible para el narcotráfico fue interceptada a 9 millas de la costa del mar de San Mateo por la Capitanía de Manta. Según informó Carlos Nivela, capitán del puerto, se sospecha que la gasolina artesanal iba a ser utilizada por los narcotraficantes para abastecer a una lancha que iba a llevar de droga al extranjero. La embarcación Siempre Jesús fue retenida la madrugada de este martes con 1.170 galones de combustible, cuando solo tenía permitido llevar 150 galones, explicó Nivela. El ciudadano Pedro B., habitante del cantón Jaramijó, era quien andaba en la embarcación y ahora se encuentra detenido para investigaciones.